Ajá, desde la secta, Jeff One, con Zuka, saber creer Inspiración eterna, significas para algunos, otros piensan diferente por diferentes motivos Para mí, eres todo lo que quiero, todo lo que tengo y todo lo que he deseado Para muchos estás muerto, para mí resucitaste, habitaste dentro de mí, justo a tiempo llegaste Eres mi única esperanza e inspiración para vivir y todo fuera distinto si no estuvieras aquí Eres para mí, lo que nadie nunca ha sido, el único abrigo que me ha quitado el frío Eres el único amigo que no me ha dejado solo, eres el único ser en el que en verdad confío Y aunque a veces fallo, nunca me abandonas, me recoges del polvo, siempre me das salidas Salidas escondidas que siempre dejan sonrisas, añades bendición, tu perdón y buena vibra Para qué, no, por qué, no es creer, es saber, no es lo que yo, es lo que tú puedes hacer Para qué, no, por qué, no es creer, es saber, no es lo que yo, es lo que tú puedes hacer Si, es lo que tú puedes hacer Es creer, ya, es lo que tú puedes hacer Es saber, ajá, es lo que tú puedes hacer No soy yo, es lo que tú puedes hacer De problemas y actitudes, tú eres el único que de mi vida me ha dado las mejores virtudes Eres esa luz en la oscuridad, pese a las adversidades me llevas a la claridad El camino que del mal me libra, vibras buenas, me das la paz con el escrito de tu palabra Da, ladras el corazón del impío, y el justo librará sus días de todo lío No me confío de esos que portan la falsedad, miraste mi cora, ahora derramas de tu bondad Sin importar mi boca y sus zafadas palabras, falsos amigos, quizás nuevos, rodas me das Siempre me acompañas en las calles del olvido, más de algún déjà vu he reconocido No sé si es lo que alguna vez quise o he querido, solo tú sabes el motivo al mundo que he venido No dejo de agradecerte, de tantas veces que me alejaste de la muerte Aunque sea inevitable, disfrutaré lo que pueda en esta tierra agradable Doy lo mejor de mí para ti, tiempo a mi manera tal cual recibo de ti Por una mejor calidad de vida, que de este mal tú me muestres la salida Para qué, no, por qué, no es creer, es saber No es lo que yo, es lo que tú puedes hacer Para qué, no, por qué, no es creer, es saber No es lo que yo, es lo que tú puedes hacer Si, es lo que tú puedes hacer Es lo que tú puedes hacer Es lo que tú puedes hacer No soy yo, es lo que tú puedes hacer Para qué, no, por qué, no es creer Desde la silla down, con el códec J1 Altos y bajos No es lo que yo, es lo que tú puedes hacer Si, es lo que tú puedes hacer Es lo que tú puedes hacer Ajá, es lo que tú puedes hacer No soy yo, es lo que tú puedes hacer